En reclamo por su fuente de trabajo, transportistas de servicios especiales reclamaron hoy frente a la terminal donde también funciona el Ministerio de Transporte. Allí cortaron parte del Boulevard Perón. Que está peligrando nuestra fuente de trabajo porque el Ministerio de Transporte le está dando permisos especiales a las empresas de líneas regulares. Que ellos sí tienen una línea configurada para ganar su plata, nosotros no. Nosotros dependemos de los viajes particulares que hacemos cada día. Si no hay viajes particulares no trabajamos. En la época que no hay clase nosotros no podemos trabajar. Ellos sí trabajan todo el año. Entonces el Ministerio le otorga permiso a esas empresas para que nos quiten los viajes a nosotros. Nosotros le queremos dejar bien en claro a la sociedad que nuestras empresas no reciben ningún tipo de subsidio del Estado. Todas las otras empresas de líneas regulares hasta 60 kilómetros sí lo reciben. ¿Y ustedes están autorizados, pagan sus impuestos? Estamos autorizados por el propio Ministerio, en este caso Ministerio, porque antes era secretaria. Y hoy en día nos están boicoteando el trabajo. ¿Cuántos son ustedes aproximadamente? Sí, alrededor de 150. Estamos en un pie de lucha con esta gente. Nos ignoran. A criterio nuestro son inidóneos para estar cumpliendo esta función. Todos los requerimientos que venimos haciendo hace un año y medio, no hemos obtenido absolutamente ninguna respuesta por parte de ellos. Es como dijo acá uno de los asociados. Tenemos que llegar a esto. El miércoles pasado vinimos con una pequeña advertencia, diciéndoles, conformemos una mesa de trabajo. Tenemos conocimiento que va a ser modificada la ley de transporte, la que ellos niegan ahora. Y con nosotros como parte legítima e interesados, nos quieren dejar afuera. De acá dependen muchas familias. Y el trabajo que ellos están haciendo es cubrir una necesidad. Y ahora el Estado no la está brindando. Es lo que queremos nosotros, que nos atiendan dentro de los petitorios que siempre hemos hecho ya, y que nos den una solución. Eso es lo que buscamos.